¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Moreno, represento a lo que es Grupo Químico Amillán. Somos una empresa establecida en lo que es Guadalajara, es una comercializadora, o bien un grupo de empresas de más de cinco empresas que vienen de Sinaloa, ya establecidas en lo que es Guadalajara. Manejamos desde lo que son maquilas hasta distribución de materias primas. Pueden encontrar nuestros datos en lo que es Internet o Cosmos, como Grupo Químico Amillán. También estamos en lo que es Puerto Llávaros 2820, en Colonia Miramar. Si podemos servirles en algo, nos va a dar mucho gusto poderles atender. Pueden encontrarnos también en los teléfonos 31 80 74 22, es un conmutador. Con mucho gusto los vamos a atender. Gracias.